bienvenidos a spanish colombiano mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en colombia mientras conocen la cultura latina ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a latinoamérica han llegado al lugar correcto yo soy jorge no soy profesor no soy tutor simplemente un amigo colombiano entonces sírvanse un cafecito con leche acompáñenlo con buñuelo relájense y disfruten spanish colombiano hola muchachos bienvenidos una vez más a spanish colombiano yo soy jorge su amigo colombiano y el día de hoy primero que todo quiero desearles un feliz año nuevo este es el primer episodio de 2021 espero que todos sus objetivos y metas para el 2021 se cumplan hoy les tengo un episodio de escenas en escenas les explico una escena de una película o serie en español hoy les voy a explicar una escena de la serie narcos antes de empezar quiero anunciarles que ya está disponible los talleres de conversación pueden acceder a media hora de taller de conversación conmigo donde les ayudaré a mejorar su conversación en español en estos talleres les ayudo a hablar de forma más fluida a utilizar vocabulario real vocabulario que nosotros realmente utilizamos en español y les resuelvo dudas que tengan con respecto al español para reservar su taller primero vayan a la descripción de este episodio donde encontrarán un link en ese link seleccionen donaciones en la página de donaciones y a través de los talleres hagan cualquier donación tómenle un pantallazo a la donación y a través de instagram o correo electrónico envíenme el pantallazo de la donación y coordinaremos el día y la hora para tener la videollamada por cada donación tendrán acceso a media hora de taller de conversación no importa cuál es la cantidad de la donación puede ser la mínima esto les dará acceso a media hora de conversación bueno ahora sí empecemos con el episodio esta escena es una escena de la temporada 1 del episodio 1 el episodio llamado descenso en esta escena pablo va a hablar con el coronel y lo arrestan ahí es el momento donde le toman la famosa foto de prontuario esta frase es muy buena foto de prontuario es la foto que le toman a las personas cuando las arrestan en la cárcel en inglés ustedes dicen mock shot eso es foto de prontuario las personas que interactúan en esta escena son pablo el coronel de la policía y ramírez quien es un agente de policía les voy a colocar la escena luego les explicaré frase por frase y al final les colocaré la escena de nuevo para ver si entienden mejor recuerden que también pueden encontrar la transcripción de la escena en la descripción de este episodio aquí va la escena quítale a las esposas retírese agente siéntese señor pablo contamos más de 300 kilos en esos camiones eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4 millones de dólares señor escobado usted solo nos da 150 mil eso fue en lo que quedamos ¿sabe una cosa? yo me gano la vida haciendo negocios así que acepta mi oferta o acepta las consecuencias usted decida ahora ¿por qué no negociamos llegamos a algún acuerdo y cada quien se va a fallar para su casita? trate le voy a dar un millón de dólares con una condición ¿cuál es? alguien en mi organización le dé el preso callejero de mi cocaína ¿cómo va a ser interrario usted? cánteme un nombre y no vas a tener que dividir su billete con él bueno empecemos explicando la escena en la primera parte cuando pablo entra a la oficina del coronel Ramírez Ramírez dice quítele las esposas quítele las esposas esposas son los elementos que le colocan a los criminales cuando los arrestan estos elementos generalmente son metálicos metálicos y se colocan para unir las manos del criminal y evitar que ellos se escapen sin embargo esposas también significa la pareja sentimental de un hombre si yo me caso con una mujer ella es mi esposa en este caso esposa es una palabra homógrafa es decir tienen igual forma de escribir se pronuncian igual pero tienen diferente significado de acuerdo al contexto sigamos con la escena luego el coronel dice retírese agente retírese agente agente es la forma como le decimos a los oficiales de policía en Colombia nosotros decimos agente de policía si ustedes van manejando en Colombia y de pronto los para un policía quizás ustedes dirán ¿qué pasó? señor agente agente sinónimo de oficial de policía continuamos con la escena el coronel luego dice siéntese señor Pablo siéntese señor Pablo luego el coronel dice contamos más de 300 kilos en esos camiones contamos más de 300 kilos en esos camiones aquí aquí es importante recalcarles que kilos es la forma corta de decir kilogramos kilogramos es una forma de medir el peso de los objetos en este caso el coronel le está diciendo a Pablo que en los camiones ellos encontraron 300 kilos de cocaína es muy importante que ustedes sepan que en Colombia nosotros utilizamos el sistema métrico utilizamos metros kilómetros kilos no utilizamos libras o millas utilizamos kilos kilómetros y metros en Colombia continuemos con la escena luego el coronel dice eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4 millones de dólares señor Escobar eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4 millones de dólares señor Escobar reventa callejera es el valor que tiene la cocaína en la calle el verbo revender y el sustantivo reventa es cuando ustedes compran algo y lo venden eso es revender eso es reventa en este caso Pablo vende la cocaína por kilos y otras personas revenden la cocaína en la calle por una menor cantidad aquí es importante también decir que a pesar de que ellos están hablando de dólares estos dólares son dólares americanos dólares de Estados Unidos sin embargo la moneda de Colombia es el peso colombiano pero la razón por la que ellos usan dólares es porque la mayoría de la cocaína es vendida en Estados Unidos en las calles de Estados Unidos y es pagada en dólares americanos continuemos con la escena luego Ramírez dice usted solo nos da 150 mil usted solo nos da 150 mil él se refiere que de esos cuatro millones de dólares ellos le están dando a la policía como soborno 150 mil dólares ellos se están quejando porque el soborno que están recibiendo es muy poco en comparación a todo el dinero que está haciendo Pablo continuemos con la escena Pablo dice eso fue lo que quedamos eso fue en lo que quedamos esta frase es muy común traten de grabársela en su mente eso fue en lo que quedamos es cuando ustedes acuerdan con alguien o hacen un trato con alguien y ustedes le recuerdan que al final de ese trato ustedes quedaron en algunas condiciones el resultado del trato fueron unas condiciones eso fue lo que quedó en el trato si yo les digo ustedes hacen una donación y tienen media hora de taller de conversación ese es el trato eso es en lo que quedamos continuemos con la escena luego el coronel dice sabe una cosa yo me gano la vida haciendo negocios sabe una cosa yo me gano la vida haciendo negocios esta parte es muy interesante porque el coronel está diciendo lo mismo que Pablo le dijo al coronel en el puente en este mismo episodio si ustedes no recuerdan en el episodio 10 de spanish colombiano les expliqué esa escena del puente donde Pablo también dice esta frase yo me gano la vida haciendo negocios y en este caso el coronel está jugando con Pablo está utilizando las mismas palabras para hacerle entender a Pablo que necesita más dinero y que en realidad el coronel es el que manda esta frase yo me gano la vida grábensela en la cabeza memorícenla si es necesario porque es muy común si yo digo yo me gano la vida como ingeniero es lo que yo hago para ganar dinero si un zapatero dice yo me gano la vida arreglando zapatos significa que lo que él hace para ganar dinero es arreglar zapatos cuando vayan a Colombia o cuando les pregunten usted que hace para ganarse la vida ustedes pueden decir yo me gano la vida haciendo lo que ustedes hacen luego el coronel dice así es que acepta mi oferta o acepta las consecuencias así es que acepta mi oferta o acepta las consecuencias básicamente es lo mismo que decir plata o plomo sin embargo el coronel lo usa de otra manera si Pablo no les da más dinero el coronel quizá lo ponga en la cárcel luego el coronel dice usted decide usted decide luego el coronel dice ahora porque no negociamos llegamos a un acuerdo y cada quien se va feliz para su casita ahora porque no negociamos llegamos a un acuerdo y cada quien se va feliz para su casita esta frase la amo cada quien se va feliz para su casita el significado de esta frase es que si ellos llegan a un acuerdo ambas partes van a estar felices contentas y se van a ir contentas para la casa casita es el diminutivo de casa recuerden que en español colombiano usamos mucho estos diminutivos y esta palabra casa es donde la gente vive hogar esta frase es una frase muy buena para aprender porque es de español de la calle y si ustedes por ejemplo están haciendo un trato con alguien y cada parte tiene sus exigencias al final ustedes pueden decir yo hago esto y usted hace esto llegamos a un acuerdo y cada quien feliz para su casita es muy buena frase continuamos con la escena después el coronel dice trato trato esto significa tenemos un acuerdo tenemos un acuerdo es una buena palabra para aprender si ustedes están negociando o quieren hacer un plan con alguien digamos que ustedes le dicen a su mamá voy a ir a Colombia por dos meses si tú me das el dinero y la mamá dice le daré el dinero si sacas todas las notas en excelente en la universidad trato ok trato trato hecho continuamos con la escena luego Pablo dice le voy a dar un millón de dólares con una condición le voy a dar un millón de dólares con una condición el coronel dice cuál es cuál es es decir él está preguntando cuál es la condición qué es lo que él tiene que hacer para obtener ese millón de dólares Pablo dice alguien en mi organización le dio el precio callejero de mi cocaína cómo más se enteraría usted alguien en mi organización le dio el precio callejero de mi cocaína cómo más se enteraría usted luego Pablo dice cánteme un nombre y no va a tener que dividirse el billete con él cánteme un nombre y no va a tener que dividirse el billete con él cánteme es cuando ustedes cantan una canción esto es cantar año nuevo vida nueva y todos vamos a celebrar eso es cantar sin embargo en este contexto cantar es decir en el contexto policial y de acción cuando usted canta es cuando usted dice algo que es secreto eso es cantar si él le canta el nombre del sapo o de la persona de la organización es decir que le dijo algo que era secreto y billete cuando él dice dividirse el billete billete es el papel que utiliza para comprar cosas es ese papel que tiene un símbolo puede ser un billete de 100 dólares que tiene a benjamin franklin eso es billete pero también podemos utilizar billete para decir dinero plata esas son formas de decir dinero plata billete money también nosotros decimos en español colombiano esta parte es muy interesante porque aquí podemos ver que pablo a pesar de que estaba en desigualdad con el coronel fue muy inteligente al pensar que el coronel no pudo obtener esa cifra por sus medios él fue muy inteligente en saber que alguien en su organización lo había traicionado porque ese precio tan exacto sólo las personas de su organización lo podían saber entonces él se sintió acorralado sabía que le tenía que dar más dinero al coronel pero sin embargo él obtuvo algo más a cambio que fue el nombre de ese sapo de esa persona que estaba colaborando con las autoridades bueno ahí termina la escena les voy a colocar la escena de nuevo para ver si entienden mucho mejor aquí va la escena quítele a las esposas retírese agente siéntese señor pablo contamos más de 300 kilos en esos camiones eso tiene un valor de revienta callejera por más de 4 millones de dólares señor escoba usted solo nos da 150 mil pero bueno que queda la más sabe una cosa yo me gano la vida haciendo negocios así que acepta mi oferta o acepta las consecuencias usted decir ahora por qué no negociamos llegamos a algún acuerdo y cada quien se va feliz para su casita trate le voy a dar un millón de dólares con una condición ¿cuál es? alguien en mi organización es del preso callejero de mi cocaína como más interrario usted cánteme un nombre y no va a tener que dividirse el billete con él bueno espero que hayan entendido mucho más y que hayan aprendido alguna frase nueva o palabra nueva acuérdense esposas palabra homógrafa puede ser mi compañera sentimental o el elemento que colocan los policías en las manos de los criminales eso fue todo por hoy fue un placer hablar con ustedes si les gustó por favor suscríbanse y dejen un comentario díganme si ustedes aceptarían un suborno de un millón de dólares qué opinan lo aceptan o lo ven eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo episodio donde les contaré cómo se celebra la tradición de el año nuevo en colombia los quiero mucho chao gracias por escuchar este episodio de spanish colombiano les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial es decir desde el episodio 1 hasta el más actual esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá para los que están escuchando el podcast recuerden que este episodio está disponible en el canal de youtube con subtítulos en español en tiempo real si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo por favor suscríbanse y dejen un comentario esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje sigan practicando y recuerden insistir persistir nunca desistir nos vemos chao no 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 Gracias por ver el video.